Música Después de haber visto a todas las personas como comen, beben y se vacilan de lo rico Bueno, teníamos que entrar al sitio primordial, al cementerio A ver como colocan sus flores y conversaremos con muchas personas ¿Qué te puedo decir? Que es un día de reflexión con sus seres queridos que han fallecido Venir a recordarlo siempre La clásica, la clásica Bueno, ahí tomando, acostadito, acompañando Ajá, así es El Señor está con vosotros con tu espíritu Oremos, absolve el Señor almas de tus siervos Amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, siente amor ¿Cuál es el Señor almas de tus siervos? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es César Chum César Chum, dime, ¿a quién has venido el día de hoy a traer sus florcitas? El día de hoy he venido a visitar a mi tío, Cruz López Gallardo Ah, ya De cada hora que falleció, a mi madre y a una de mis hijas ¿También, un hijita también? Un hijita, sí, también tengo fallecido acá Así que es el día, no solamente el día, sino siempre, continuamente Pero es la tradición, hoy día vemos la mayor cantidad de gente Vemos que, inclusive, hoy día es el día que rezan más, ¿no? Por devoción y por tradición Así es Banda de músicos y los pintores están a la orden del día Todo está aquí el día de hoy Señor César, dígame, ¿qué le diría usted a las personas que vengan a visitarnos, a sus muertitos? Bueno, yo les pediría que venga con todo respeto Ya que es un día, una vez al año Que nuestros seres queridos que fallecieron Me dicen todo el respeto Que dejen un poco de tomar acá Y que, bueno, se ve que ahora hay más orden y el tráfico Porque años anteriores era un caos Venir Al menos hay un poco de orden Y que sigan con esa devoción y esa tradición que Chancaylo hace Siempre ser un pueblo devoto de sus muertos, de sus fallecidos Gracias, gracias, gracias a ustedes ¡Metti! Sí, es la chica más pila que está reciclando botellas por acá No, no, a ver ¿Quién es la chica más pila? ¡Challi! A ver, señora Challi Señor Ahora se chupa, ¿no? Ella es la señora Challi, alias Betty ¿No? Ella es... ¡Betty! ¡Betty! Dígame, ¿la chica más pila dice? Sí, es la chica más pila que está reciclando botellas por acá A ver, digo... Es la recicladora Corazón, ¿cuál es su nombre? Doménica Doménica, dime Doménica, dime Ahora veo que estás celebrando Celebrando acá con mi abuelito, con mi hermano Ahí está Ahí está, a ver la señora Challi Que converse, pues Señora, no quiere, se esconde No cuenta Así siempre tímida No, ahí, ahí ¡Betty! ¿Por qué estás tímida? Que ha venido acá a reciclar los... ¡Challi! La gente le aclama a Challi, ¿no? ¡Challi! A ver, su barra Challi ¡Challi! 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 ¿Challi quiere salir? Pues Challi Otra barra quiere Challi ¡Challi! 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 A ver, no quiere conversar, ¿no? Sí, mi tía, pero dile 100 soles, 100 soles, dile A ver, Doménica Ahí está todo, Doménica ¡Al seco, al seco! ¡Al seco! Bien, Doménica A ver, a ver A ver, agárra mi micro Un poquito, nomás Bien, no como cae la presidenta de Peralvío Y está tomando poquitito Por favor Está bien, está bien Ah, está poquito Trabajando Trabajando, si no voy a salir como Doménico Como la señora, como la señora Challi ¡Challi, ve, ya que se morde la uña la bobosa esta! ¡Aquí hay envase! Estoy viniendo a visitar a papá de mis hijos que está enterrado acá Estoy cumpliendo nueve años de viuda ¿Nueve años de viuda? Pero yo la veo feliz Pero soy feliz, una viuda alegre ¡Jajajajajajajaja! Pero yo que explique, ve como que la viuda alegre Soy muy alegre, soy muy alegre Yo nunca he tenido mis penas por delante Si no, lo tengo muy escondido Y tengo que estar adelante con mis hijos Y soy muy feliz, estoy muy feliz con ellos ¿De dónde hay enseñito? Yo soy de acá de Juan Velasco, segunda etapa ¿A quién han venido a ver el día de hoy? Lucía Carranza Nos han venido a visitar acá a Lucía Carranza ¿Lucía Carranza? Sí, él es mi tía por parte de mi esposo ¿Quién es tu esposo? Antonio Serna Hola Bebeto, Beto no habla, ¿no? Maricielo es mi hijo Ese es tu hijo ¿Ese es tu hijo? Ah, ¿tu mamá? Sí, está bonito, siempre es bueno visitar ¿Después de cuánto tiempo has venido? Sincérate ¿Ante ayer? ¿Ante ayer has venido? Vuelve mi amigo desde pasada Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido ¿Qué hace por aquí usted? Visitando también a la familia ¿Cuál es su nombre, caballero? Rómulo Beramendi Ah, entonces es el señor Rómulo Beramendi Loarte Gracias ¿A quién me ha venido a visitar? No, aquí tengo a mi padre Y también a mi padre Y ahí aprovecha para hacer Así es, así es ¿A usted qué no le gusta? No, de todas maneras Compartir un ratito con la familia Un ratito más Gracias, un ratito más Yo creo que es el momento apropiado, ¿no? Estos días feriados de visitar No solamente debe hacerse en esta fecha Sino siempre Pero por aprovechar el feriado Y por estar con la familia Estamos compartiendo un ratito acá Aníbal Beramendi ¿Y tú mi amor? Rosa Beramendi ¿Toda la familia Beramendi? Sí ¿Y aquí yo veo cerveza? Toda la cerveza Porque le gustaba tomar a mi abuelito bastante ¿Y tú te sacrificas y tú te lo tomas? Claro, por él Por mi papá, por él Saludos para toda la familia Beramendi ¿Cuándo llegaré? 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 ¡Gracias!